Kronakei Christor. La luz te da la bienvenida. El ejército de la luz está listo. Mi fe es mi escudo. Permanecemos unidos. He pasado tanto tiempo lejos de casa. Lejos de mi hijo. Luchando contra la legión a cada paso. Saboreando cada victoria. Lamentando cada amarga derrota. Pero todo mereció la pena. Por Azeroth. Y por todos a los que amamos. Que la luz sea contigo. Dionísaca. No hemos llegado tan lejos para fracasar ahora. La luz nos guía. Luchamos por el hogar. Por la familia. Arator. Hijo, si oyes esto, tengo un mensaje importante. He perseguido a la legión a través de las estrellas durante eones. Como castigo. Han enviado al señor del terror Balnazar a Azeroth para destruir todo lo que amo. Debes reunir a los defensores de la luz, Arator. Mantened viva la luz. Luchad. O todo estará perdido. Adiós, hijo. No pierdas la fe. Pues la luz brilla con más fuerza en los momentos más oscuros. Espero que puedas perdonar. Que nos fuéramos. Pero lo hicimos porque te queríamos. Nos sacrificamos por tu seguridad. Y la supervivencia de este mundo. La legión está armando un devastador para disparar al Xenedar. Tienes que hacerte con él. Buen disparo. Ahora que nos hemos deshecho de esa nave maldita. Nos centraremos en otros frentes. Hoy es tu último día, demonio. Prepara tu arma. Pase lo que pase. No debemos separarnos. Llevo miles de años luchando contra demonios como tú. Primero alardeáis. ¡Y luego morís! ¡No flaques! ¡Acabaremos con esta bestia! ¡Aquí y ahora! ¡No te rindas! ¡Aleria! Justo a tiempo, como siempre. ¡Concentrad vuestros ataques! ¡Yo lo distraeré! Aquí, Adalid. No hagas ruido. Vamos a eliminar a esa bestia de ahí. Bien, tomemos las riendas de nuestro destino. Sí. Por suerte contaba con ayuda. Escucha, Aleria. Hay algo que debes saber. Cuando la nave de Azeroth llegó, sentí su presencia. La reconocería en cualquier parte, a pesar de haber estado tantos años separados. Arator. Está aquí. Durante años. He pasado cada día pensando en lo que quería decirle. Pero ahora me faltan las palabras. Yo siento lo mismo, amor mío. Pero cuando veamos a nuestro hijo, nuestros corazones hablarán por nosotros. ¿No podríais haber contactado con nosotros? ¿Con vuestra gente? ¿Conmigo? Arator. No ha pasado ni un solo día en el que tu madre y yo no... Todo lo que hicimos fue para mantenerte a salvo. Estar lejos de ti nos rompió el corazón. Hijo, tenemos tanto de qué hablar. Pero nuestros aliados en el Xenedar no aguantarán mucho más. Debes ayudarlos, Turalyon. Yo iré a reconocer el terreno enemigo y provocaré una distracción. Volveremos pronto, Arator. Lo... entiendo. Que la luz os acompañe. Me alegro de volver a veros, amigos míos. No sabía que había sido de vosotros después de la devastación de Draenor y no sabía qué pensar. También temíamos por ti, Khadgar. Pero creo que parte de mí sabía que no bastaría con la explosión de un planeta para acabar contigo. ¿Kurdran y Danath también están a salvo? En efecto. Aunque no los veo tanto como quisiera. Cuando dejemos todo esto atrás, quizá los hijos de Lózar puedan festejar la reunión con un festín. Estoy de acuerdo. Ha pasado mucho tiempo, pero creo que te tocaba pagar la próxima ronda a Khadgar. Bueno, no estoy muy seguro. Te tocaba. Nunca cuestiones la memoria de un elfo. Ni aunque hayan pasado mil años. Bajad las armas. El profeta y su acompañante no son nuestros enemigos. Debemos mantenernos todos unidos si queremos tener la mínima esperanza de derrotar a la Legión. El tiempo apremia. Ahora que los demonios saben que nos hallamos en la superficie, la Legión nos atacará con toda su fuerza. La última vez que la vi estaba en el Senedar. Seguía. Bajo custodia. Aleria está viva en algún lugar, viejo amigo. Lo sé. Y los demás supervivientes también. Pero hay miles de demonios que nos separan de nuestros aliados. Debemos diezmar sus filas si queremos llegar al Senedar con vida. Estos pilones solo pueden transportar una pequeña tropa cada vez. Pero por ahora bastarán. La gente de Hatun me salvó de la caída del Senedar. Hubo muchos otros que no tuvieron tanta suerte. Están luchando sin cuartel en el lugar del accidente. Mientras vas a hablar con Magni, dirigiré nuestras tropas para establecer una avanzada fuera del baluarte de la Legión. Esta cordillera te llevará hasta los fosos. No llames la atención. Nos reuniremos pronto. ¡Que la luz me conceda fuerza! Durante milenios, el Ejército de la Luz ha combatido a la Legión ardiente. Batallas, escaramuzas, sabotajes. Estábamos entregados a la causa. Pondríamos fin a su cruzada. O la Legión pondría fin a la nuestra. Cuando lanzamos el ataque final en Argus, sabíamos que podríamos perecer allí. Y cuando golpearon al Senedar, todo parecía perdido. Pero la luz nunca nos abandonó. Te trajo aquí. Y nos dio otra oportunidad de vencer. Lo que hagamos con esa oportunidad depende de nosotros. Tenemos mucho de lo que hablar. Cuando quieras. Y los demás capitanes, rezo porque ellos también estén a salvo. Solo podremos derrotar a la Legión si nos mantenemos unidos. Y ahora mismo tenemos amigos que corren un gran peligro. Un túnel. Así que es así cómo habéis sobrevivido. Gracias, jefe. Cualquier ayuda es bien recibida. He aquí el corazón de la Legión y está bien protegido. Asaltarlo ahora sería una locura. Necesitaremos prepararnos mejor para volver las tornas. Yo me adelantaré y despejaré el camino. Parece que el puente que lleva al Senedar es el menos vigilado. ¡Que la luz nos acompañe! Nuestras tropas se dirigen hacia el alto mando de la Legión. Distráelos todo lo que puedas, Aleria. ¡Hemos traspasado sus defensas! ¡Guerreros de la luz, tomad esta posición! No te fallaremos, profeta. Estamos ganando terreno. ¡Seguid presionando! ¡Guerreros de la luz, retroceded! ¡Campeones, derribad a esa monstruosidad! ¡No lograrás retrasarme, demonio! ¡Farilla! ¡Estás viva! Coloca la valiza en mi posición. Volvemos a casa. ¡Campeones! Mantendremos ocupadas a esas bestias aladas para que os abráis paso. Las filas de la Legión menguan, pero siguen siendo más que nosotros. Mis tropas las mantendrán a raya aquí. Nuestras tropas protegerán el Senedar. Aunque hemos recuperado su carga más valiosa, no podemos permitir que la nave caiga en manos de la Legión. ¡Lo has conseguido! Ven, debemos entrar en el Senedar y rescatar a Xera. ¡Basta! No pondré en riesgo a nuestras tropas en la aguja sin ese ensamblaje bélico. Ven, Adalid, ayúdame a llevarla hasta el Vindicar. Luego nos podremos ir de aquí. ¡Xera! No pasa nada. Ya estás a salvo. Siento a Xera en la cámara central. Gracias a la luz. Hemos llegado a tiempo. Xera verá que arriesgaste la vida para salvarla. Eso la hará recobrar su fe en ti, estoy seguro. Apunta el cañón contra la nave de Kil'Jeden. Las fuerzas de la Legión infestan esta zona. Expúlsalas y asesta un golpe en nombre de la luz. Tenemos que rechazar a los demonios antes de que nos superen. ¡A las armas! La Legión piensa que esta ubicación es inexpugnable. Demostrémosles que se equivocan. Los suministros del Senedar han caído en manos de la Legión. ¡Retoma lo que nos pertenece! El Ejército de la Luz te necesita. Sé que podemos confiar en ti. Siempre cumples con tu cometido. La Legión ha capturado algunos miembros de nuestras tropas. Los demonios los torturarán. O algo peor, debes rescatarlos. Nos espera un objetivo crucial. Elimínalo en nombre de la luz. Siento una gran oscuridad cerca. Mantente en guardia. Los demonios se unen a uno de sus campeones. ¡Destrúyelo! Ahí delante. Un gran mal se dispone a atacar. Prepárate. En Argus no nos faltan objetivos. Ya tenemos otro. Un demonio acecha ahí delante. Mátalo, en nombre de Azeroth. Mis exploradores han detectado un objetivo crucial. ¡A las armas! La Legión cree que esta mole puede intimidarnos. Demuéstrales que se equivocan. Si nos atacan, atacaremos con más fuerza. ¡A la victoria! Gracias por tu ayuda. Nuestras fuerzas se han reunido y la Legión se ha marchado. Ahora la Legión Ardiente se enfrenta a la verdad. Vamos a expulsarlos del corazón de Argus. Ese cargamento pertenece al Ejército de la Luz, no a los Esbirros de Sargueras. Bien hecho. No me equivoqué al confiar en ti. Hoy has ayudado a la Luz. Gracias a tu rapidez y determinación, los soldados del Ejército están a salvo. Te lo agradezco. Bien hecho. En nuestra larga lucha contra los demonios debemos celebrar cada victoria. Una victoria merecida. La Legión caerá. Poco a poco derribamos los pilares de la Legión. Luchas como si te hubieras enfrentado a la Legión durante miles de años. Me alegra ver que durante mi larga ausencia de Azeroth, héroes como tú han protegido nuestro mundo. Unas tácticas impresionantes. No me extraña que la Legión te tema. El Ejército de la Luz está orgulloso de contar con tu colaboración. Toda victoria es una satisfacción. Pero cuando cae un enemigo como ese, debo admitir que la disfruto aún más. Lo que dijo Talgath. Ni siquiera la Luz puede escapar. ¿Qué querría decir? Al menos sabemos dónde está. Entonces lo que Magni vio era cierto. Agramar vive de nuevo. Y sirve a Sargueras. ¡Vienen! A pesar de todo, debemos ir con sumo cuidado. Despeja el camino a la superficie y podremos seguir con el asalto. La Legión ha reunido un ejército importante cerca de esos cañones de asedio. Illidan ya debería estar allí para debilitarlo. Nuestras tropas están en inferioridad numérica al este. Ayúdalas como puedas. Aleria dirige las tropas de aquí y podrá coordinar tu asistencia. Debemos destruir esas armas si queremos asaltar la Ciudadela. Tu misión es crucial a Darid. Ha llegado el momento. Vamos a asaltar el corazón de la propia Legión. Por la Luz. ¡No! Farilla, informe de situación. Entonces no hay tiempo que perder. La Luz te rechaza, demonio. ¡Este será tu último día! ¡No hay rival para la Luz! ¡Soy la espada de la Luz! ¡La Luz hará justicia! ¡Caerás a mis pies! ¡No te interpondrás en mi camino! ¡Prueba mi hoja escoria demoníaca! La Luz prevalece. Un enemigo menos del que preocuparse. Siguiente. Todavía no han podido fortificar esta zona. Parece que no han encontrado a Belen. Y no por falta de intentarlo. Que la Luz se apresure a llevarte con Magni. Espero que tenga buenas noticias. Que así sea. Haremos lo que podamos para que Eonar no caiga como los otros. Solo espero que no sea tarde. Un titán. Seguro que la Legión ha utilizado el poder de su alma para rehacer sus ejércitos en el vacío abisal. Si lo destruyéramos. Su ejército infinito. Nuestras fuerzas están listas para atacar el trono ardiente. Pero no podemos movernos hasta que encontremos el espíritu de Eonar. Es hora de conquistar la aguja central. Preparaos para la batalla. Nos veremos en el patio central tras su derrota. Buena suerte. Avanzaremos por la ciudadela mientras tú nos despejas el camino. Prepárate para una resistencia férrea. Nazraxas no se rendirá fácilmente. Lord Nazraxas se encuentra en esa aguja. Acaba con él. Ahí está Barat. Siento a un aliado cerca. Telamon debe de estar cerca. Sigue el rastro de cadáveres. Aquí es. Ya he visto estas tácticas antes. Esperemos que nuestro enemigo no sea a quién yo creo. Imposible. Es un Anaharu. Un ser de la luz. Que la luz nos asista. ¡Aquí! ¡Cuidado! Por aquí. El tiempo es oro. No debemos permitir que la legión capture al profeta. Una doncella de la fatalidad intenta reunir un ejército de malignos delante de nuestras narices. Impídeselo. Su alma volverán Torus para renacer. Pero no sin castigo. Sargeras no acepta los fracasos. Te veré en la base que hay cerca de Nazraxas. El Vindicar debe estar listo para ayudarnos a tomar la fortificación cuando llegue el momento. Si nos hacemos con esta fortificación ganaremos tiempo para preparar el asalto completo a Antorus. Está aquí. Estamos contigo, Belen. La legión pretende establecerse en Makarí. Acosa sus fuerzas de todas las formas que puedas. Monta un buen jaleo. Eso debería mantenerlos ocupados. Al menos de momento. Las fuerzas de Antorus están usando los restos de los talgaz para orquestar otra invasión de Makarí. Detén su avance antes de que nos arrasen. Nos has conseguido un tiempo precioso. Pero debemos mantenernos alerta. La legión no parará ahora que sabe que nos hemos establecido en Makarí. Un demonio osa dirigir un asalto contra el Vindicar. Su muerte enviará un mensaje contundente al enemigo. El asalto de la legión es implacable. No podemos relajarnos. Belen, ¿estás herido? De modo que está aquí. Me lo temía. Escoltaremos a Belen hasta la cimera. Te seguimos, profeta. Si cubres nuestra retirada, puede que tengamos una posibilidad. Si no volvemos, Lothraxion está al mando. Mantente alerta, Faria. Intentaré que así sea. Pronto llegaremos al patio para darles muerte. ¡Por Azeroth! Aún podemos entrar en Antorus y desmantelar la maquinaria de resurrección de la legión. Pero necesitamos a Xera y al ejército de la luz. Un grupo de forjados con luz está atrapado tras las líneas enemigas. Hay que salvarlos. Alabo tu heroísmo. Cada soldado en el campo de batalla cuenta. Todos sus años de servicio a la luz no serán en vano. Tienes razón, profeta. La misión sigue en pie. Enviaron a Lothraxion, mi superior, para defender a Azeroth junto a la mano de plata. Y para guiaros hasta aquí. Ture, ¿te has librado por fin de las garras de la legión? Tu presencia es una bendición. El armamento de uno de nuestros ataques anteriores está desperdigado por el flanco este del fuerte. Nos vendría muy bien recuperarlo. Les daremos buen uso de inmediato. Gracias por traerlos. Mis soldados hablan de brebajes demoníacos que derriten armaduras y deforman la carne. Encuentra la fuente de esta despreciable alquimia. Y destruyela. Y pensar que los soldados de la legión beben esta bazofia. Es repugnante. Los inquisidores surgen de la oscuridad y se llevan a nuestras patrullas. Encuentra a esos cautivos y sálvalos de su haciago destino. El tormento que han soportado estos soldados. Has llegado justo a tiempo. Un grupo de exploradores ha desaparecido. La legión puede haberlos capturado, o algo peor. Encuentra a los soldados antes de que sea tarde. Mis soldados te dan las gracias por salvarlos de un destino terrible. Nuestro avance se ve entorpecido por demonios y trampas mortales. Destruye estos obstáculos. La ruta está despejada. Sigamos adelante con la campaña para acabar con la legión. A nuestras tropas nunca les ha faltado valor. Pero hasta un soldado veterano puede perder el ánimo. Una demostración de fuerza en el frente podría inspirarlos. Has enardecido los corazones de nuestros soldados. No cabe duda de que ganaremos esta guerra. Los canes de la legión acosan a nuestras tropas mientras intentan retirarse. Rescata tantos como puedas. Los soldados que ha salvado recordarán los aullidos de muerte de esas viles bestias. Incluso cuando marchen sobre las puertas de Antorus. Hemos identificado un área crucial para llevar nuestras tropas al frente. Y resulta que está infestada de arañas demoníacas. Destruye sus nidos. Has quemado las chozas de esas alimañas de la legión y has despejado la ruta para nuestras tropas. ¡Bien hecho! Nuestros exploradores han hallado un punto donde se reúnen algunos de los mejores pilotos de la legión. Es la oportunidad perfecta para acabar con ellos. Otro barco varado sin un piloto es un enemigo menos disparando contra los escudos del Vindicar. ¡Excelente trabajo! Profeta, ¿qué ha ocurrido? Resulta inquietante observar estos monumentos a nuestra muerte. Sí. A veces siento que he muerto dos veces. La primera, cuando nos dieron por perdidos en Draenor. La segunda, cuando me golpeó la sombra de la naru caída. Estás nerviosa. Lo disimulas bien. Pero te conozco. Mejor que nadie, amor mío. No tienes por qué ir. Nadie te obliga a verla. Cada una tenéis vuestro propio camino. Si la luz quiere que esos caminos se crucen, lo harán. No hay por qué forzar la mano del destino. Ha llegado el momento, Turalyon. Debo ver mi hogar con mis propios ojos. Y escuchar las razones de Silvanas para convertirse en jefa de guerra. La victoria en Nargus solo fue posible porque los héroes de Azeroth lucharon codo con codo con el Ejército de la Luz. Muchos de nuestros soldados más valerosos dieron su vida por la causa. Los que han sobrevivido estarían orgullosos de unirse a la Alianza. Contamos con bravos iniciados que están a punto de emprender el arduo camino para convertirse en forjados por la luz. Así es. Está ansioso porque el Ejército de la Luz entre a formar parte de la Alianza. Reúne a nuestras tropas, capitana, y se lo comunicaré. Ah, no podríamos haber elegido un momento mejor, Adalid. Así verás lo que significa para un soldado convertirse en forjado por la luz. Adelante, Farilla. A tus órdenes, majestad. Por aquí, Adalid. Farilla, necesito una baliza para alvindicar. Todos tenemos oscuridad en nuestro interior. No es fácil aceptarlo. De ahora en adelante, eres un forjado por la luz. Tepartos es poco convencional, pero servirá bien a nuestra causa. Adalid, es hora de volver a Ventormenta. Farilla, corre la voz. Ahora los forjados por la luz luchan junto a la Alianza. Rey Brin. El Ejército de la Luz jura defender a la Alianza. He pasado miles de años combatiendo junto a estos Draenei en el vacío abisal. No encontrarás soldados más diestros ni leales que estos. ¡Por la Alianza!